Don Fidencio Córdoba Pérez se dedica a la engorda de mojar la tilapia desde hace seis años. Inició con una tina de geomembrana de nueve metros, donde producía 300 kilos en seis meses. En su afán por hacer crecer su producción y su granja, buscó la ayuda del gobierno del estado. Así, conoció los programas de apoyos para cumplir su meta de hacer crecer su granja acuícola Córdoba y Martínez, pues mediante la combinación de recursos aportados por el gobierno del estado y con inversión propia, el productor logró aumentar su producción primero a cinco, luego a once y actualmente a dieciséis tinas. Metimos un apoyo y si nos los dieron, nos dieron cuatro tinas. Entonces de esas cuatro tinas compramos nosotros otra más, aguntamos once. Y ya este año, gracias a Dios, nos dieron otro apoyo de cuatro tinas más. Ya juntamos once y cuatro, quince. Compramos otra de nuestras ganancias, aguntamos dieciséis tinas. El apoyo que me ha dado el gobierno del estado ha sido más del 100%, más del 100%. Sí, parece que como tres veces me han apoyado, me han dado de 250 mil pesos, ellos. Entonces yo pongo mi aportación del 20% más, todo eso lo meto en maquinaria, lo meto en las tinas, en relleno. Y aún así, de mis ganancias mías, todavía compro una tina más, le meto más maquinaria y más relleno, porque desgraciadamente esta zona es baja y aquí donde estamos parados se le ha metido como cerca de un metro de relleno. Don Fidencio, con el apoyo de su esposa e hijos, ha logrado mantener una buena producción de tilapia. Tan solo en la Semana Santa logró comercializar ocho toneladas de mojarra viva. La granja Acuícola Córdoba y Martínez ha desarrollado un método de reproducción efectiva que les permite ganar un mes de tiempo en el crecimiento de las mojarras. Don Fidencio manifestó que su proyecto es mantener un incremento en la producción de su granja, lo que le permitirá generar empleos y contribuir a reactivar la economía. Para lograrlo solicitó al gobierno del estado, mediante la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero, el apoyo para construir tinas de concreto. Tenemos una dimensión de aquel lado, aquí a mi izquierda, donde nos caben 12 tinas más, pero las queremos hacer de concreto si Dios nos presta vida. Y él nos dijo que nos va a apoyar para iniciar esas 12 tinas más de concreto y las pensamos meter más grandes todavía. Estas son de 9 metros y las de concreto las pensamos hacer de 12 metros. O sea, más grande todavía las tinas y tenemos el espacio, si lo alcanzan a ver por ahí está el espacio. ¿Cuál es la inversión que se requiere para este crecimiento en el proyecto? En el proyecto que tenemos aquí aproximadamente, acabamos de hacer las cuentas, son de 8 millones 700 y tanto pesos. Don Fidencio recomendó a sus compañeros productores que aprovechen con eficacia y honestidad los programas y apoyos que tiene el gobierno del estado para impulsar el campo tabasqueño. La granja acuícola Córdoba y Martínez, además de buscar incrementar su producción, también quiere diversificar su mercado, por lo que planean para el 2018 invertir en un pequeño restaurante donde las familias puedan comer las mojarras tilapia asada o frita. Porque la gente nos lo pide, que pongamos una ramada, una galera, algo para que ellos, con unas mesitas para que se sienten a comer sus mojarras, que se les vendiera viva o asada. Y esas ideas de la gente nos han gustado mucho y si Dios nos presta vida, tal vez más adelante lo llevemos a cabo. ¿Para el 2018? ¿Mande? ¿Para el 2018? Si Dios nos presta vida, sería para el 2018. De las más de 70 granjas acuícolas que hay en la entidad, solo cuatro cuentan con la certificación del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria. La granja acuícola Córdoba y Martínez es una de ellas. Con imágenes de Álvaro Falcón, Noticias TVT, Carmen Hernández.